buenos días gente cica ya veis que tengo aquí un súper pollo bien gordo vamos a hacer pollo una receta marroquí de un libro a ver yo el pollo con aceitunas lo he hecho varias veces creo que tengo la receta del canal me imagino porque lo he hecho muchas veces pero me pasaron un ebook por instagram os voy a poner un pantallazo corto y os pongo el pantallazo porque si le seguís por instagram os lo manda por privado es que no sé muy bien el nombre si es morocan food o algo así pero no sé bien cómo se escribe así que bueno cuando cuando lo mire lo pondré por escrito por ahí voy a probar su receta a ver si es muy diferente a mí o no bueno pues vamos allá pollo tiene pocos ingredientes como veis especias limón aceitunas es pollo pollo al limón con aceitunas y cebolla no tiene nada más de especias en esta receta tiene jengibre comino cúrcuma y canela pone canela en rama que no tengo así que le echaré un poco de canela en polvo y un poco de azafrán así que bueno lo primero que voy a hacer va a ser mezclar las especias en un vaso de agua para untar bien el pollo dicho que os gusta que os ponga las las ingredientes por escrito al principio del vídeo os lo voy a dejar también la cajetilla descripción y en un comentario fijado y así podéis copiar y pegar si queréis guardar las recetas en algún archivo o algún blog de notas o algo a ver vamos a echar un poquito de agua y en este agua espera voy a quitar el pollo de aquí en este agua voy a echar las especias para untar el pollo vamos a echar dos cucharaditas de jengibre y a mí ya me queda poco de jengibre en polvo usan muchas especias más de lo que suelo usar yo para que luego digáis que yo uso mucho yo hubiera echado media así que bueno super especiado dos cucharaditas de comino que para mismo collón también que la eso que no se comentaba el libro que éste está en inglés si lo vais a ir a pedir y luego lo veis que está en inglés cuatro cucharaditas de cúrcuma 4 le voy a echar aquí dos y luego las otras dos en la salsa es súper mogollón para mí muchísimas especias esto pero bueno quiero ser fiel a la receta para probarlo tal cual lo hacen va a echarle una pizca de canela porque pone echar una rama pero como no tengo pues le voy a echar una pizca con la canela es bastante fuerte de sabor así que bueno por un poco ya vale vamos a mover esto le voy a echar también la sal donde la tengo una cucharadita de sal ponía también cilantro el antro seco pero yo no tengo yo sólo tengo de fresco que también lleva cuatro cucharas de cilantro fresco fijaros qué espesor de especias para mí es un mogollón os lo digo todo rato pero es que si normalmente me decís que especio mucho marrocos especial mucho más yo suelo hacer versiones un poco light y eso que yo estoy bastante más acostumbrada que hace desde que descubrí la cocina marroquí pues hace nueve años diez años yo cuando iba a marrocos por ejemplo todo me parecía súper picante no podía comer muchas cosas porque era súper fuerte y con los años me iba acostumbrando y aún así yo no especio tanto mirar qué pasada bueno lo que hacemos es untar el pollo con esta mezcla de especias bueno lo voy a echar todo lo dejaríamos digamos macerar en esta mezcla mientras vamos echando la cebolla lo de macerar en la carne en las especias y lo hacemos de víspera ya sabéis que es mejor para los niños jugando a marco pueblo ya sabéis que en estos días de encierro en mi casa el jaleo de niños es constante así que bueno vamos a repartir un poco la especias por todo el pollo y luego aprovecharemos este agua también tengo la mano llena lo que acabamos de hacer va a ser cortar en juliana las cebollas y ponerlas al fuego a pochar no es lo bravo el proceso de cortar cebollas que muchas veces me he dicho que es repetitivo y aburrido bueno ya tengo ahí las tres cebollas en juliana voy a echarle un poco de sal y vamos a moverlas un poco cuando empiecen a ponerse transparentes añadiremos el pollo también para que se dore hay que nos ha grabado cuando echa el pollo que está cortado no sé por qué pues eso que cuando está la cebolla así cuando está la cebolla así blandita que está como transparente entonces echamos el pollo y lo vamos a ir moviendo lo voy a dejar pues por este lado un rato luego por el lateral por el otro lateral y luego por la pechuga que se vaya dorando por todos los lados hay que tengo que rasperilla y luego esta huella lo echaremos luego iremos echando agua para hacer el pollo lo vamos a hervir en agua también lleva tres elaboraciones lo vamos a tostar así luego lo vimos en agua y lo terminamos en el horno he hecho unas hebritas de azafrán que la voy a picar junto con el ajo para cortarlas un poquito para que no queden grandes y ahora voy a sacar el pollo está dorándose ahora por el otro lado y he hecho el ajo allá a la cebolla bueno saca el pollo con mucho esfuerzo voy a echar el ajo a que se dore un pelín y vuelvo a echar el pollo bueno vamos a tostar un poco el ajo con el azafrán un pelín que no llega a quemarse cuando cuando veis que ya lleva un poquito y vamos a echarle agua o sea he echado el pollo y le voy a echar agua le voy a echar otra jarra más y voy a cerrar la olla le voy a echar le saca un poco de aceite eso es lo que quiere decir que había sacado saca un poco de aceite porque tenía mucho esto hay que cargarlo ya este va acá 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 ahora voy a sacar el pollo que le acabo de apagar la olla y lo voy a poner en una fuente de horno y apagó las ya estrés 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 ahora cuando salga el vapor la voy a abrir y voy a sacar el pollo para meterlo en el horno vale se me ha roto el pollo a sacarlo de la olla a la bandeja porque pesa mogollón y se me ha caído lo estaba cogiendo con dos espátulas se me ha caído y se ha partido por la mitad ya no va a quedar bonito la foto bueno le he echado unos cazos del caldo y lo voy a meter al horno que ya lo tengo precalentando a 200 grados meterlo al horno para que se toste pero bueno como ya ya está bastante hecho solo un poco ya está le voy a echar ahora en el caldo bueno voy a meter el pollo y sigue bueno he probado a ver qué tal está de sal está bueno le voy a echar el zumo de limón está el pollo ahora en el horno le voy a echar las aceitunas bueno añadimos las aceitunas y perejil le voy a poner 4 cucharadas de que tengo aquí de cilantro y perejil fresco que tenía congelado en la receta ponía 8 pero es que me parece mogollón para el caldo que tengo ahí así que voy a reducir la cantidad en esto bueno ya lo he sacado del horno ya está tostadito a ver cómo lo arreglo para presentarlo porque está súper desmontado igual presento una ración y ya está bueno he cortado un cuarto trasero y lo he puesto ahí con la salsita por encima rociada en un tallin y esto se suele acompañar con patatas fritas marruecos y 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